Hola Géminis, hoy es martes 21 de julio de 2020 y este martes, precisamente con la influencia que ejercen varios astros, en concreto Venus, Júpiter y la Luna, sientes que estás mucho más receptivo-receptiva en todo, en cualquier área de tu vida. Presta mucha atención a tu pareja si la tienes o a la persona que te interesa y descubrirás un verdadero tesoro que iluminará tu día con pasión y con muchísima ternura. Hoy, de hecho, tus posibilidades laborales son muy altas y debes aprovecharlas al máximo, ya que en estos próximos días, si estás empleado o empleada en una compañía, por ejemplo en una empresa, te estarán solicitando para ocupar una posición distinta en tu lugar y gracias a tu buen expediente y actitud eficiente podrás obtenerlo. En temas de amor, que ahora ampliaremos mucha más información, es tiempo de pensamiento efectivo, es tiempo de reflexión, de analizar lo que puedes hacer con tu vida emocional para mejorar sobre todo la calidad de tu relación que estés llevando a cabo. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, cuídate la piel, que en este ciclo está muy sensible. No dejes de aplicarte buenas cremas y aceites humectantes para mantenerla saludable y lo sana. Si debes exponerte directamente a los rayos del sol, bien sea por tu trabajo o porque estés en el hemisferio en el que ya es verano, no olvides la protección solar adecuada, súper importante para manos y rostros sobre todo. Bueno, si ya vas a la playa, pues todo el cuerpo, pero si no, acuérdate de las manchas en las manos y también en la piel. Cuidado, cuidado, cuidado. Para el tema del trabajo, tu sector laboral está en muy buena onda en el caso de los geminianos que tengáis empleo, pero también hay noticias muy agradables para los que os encontréis buscando trabajo, ya que esta primera etapa que estás viviendo tiene buenas perspectivas en ese sentido. Sí que es cierto que el universo pide para ti hoy que simplifiques mucho la búsqueda. Me refiero que aunque puedas estar buscando en varios sitios, no te desvíes demasiado de tu sector. Si eres el mejor o la mejor en tu sector, busca en tu sector, aunque tengas que irte un poquito lejos geográficamente, aunque tengas que replantearte tu vida a otro nivel. Pero busca en ese porque ahí es donde triunfarás, ahí es donde eres el mejor o la mejor. Para el tema económico-financiero, se mueven recursos monetarios en tu horizonte financiero que te asombrarán ya que a partir de esta etapa sientes que las posibilidades de ingresos extras serán cada vez más altas y pronto, de hecho, contarás con un dinero extra que te vendrá de fábula, de maravilla. De hecho, ahí tienes una posición de éxito duradera y fantástica, o sea, muy poderosa. Para el tema del amor, tu vida sentimental está en un buen tono y te percatarás enseguida de muchos detalles que hasta ahora habías podido olvidar. Si estás iniciando una relación, te sentirás muy seguro, segura y confiado, confiada, puesto que ahora hay un tono astral muy favorable para ti que te ayuda a conseguir lo que hasta ahora te parecía muy complicado, prácticamente imposible. Por lo tanto, lo que antes a lo mejor te hubiese costado mucho en el amor o te hubiese costado, pues eso, ¿no?, convencer a tu pareja de hacer algo o viceversa, o que tu pareja te convenciera de algo, ahora se da, pues bueno, con muchísima facilidad, con muchísima soltura y prácticamente no parece que os estáis pidiendo nada en concreto. En el tema de los solteros, si estás soltero o soltera, hoy tienes un día de júbilo, de diversión, si tienes amigos, amigas y estás quedando con alguien, si estás en un país en el que esté permitido quedar, de hecho hoy tienes un día, pues eso, muy divertido y si no puedes por las condiciones de tu país o de tu región, hazlo de forma digital porque la verdad es que hoy es un día para estar en contacto directo con la gente a la que aprecias, a la que estimas, a la que adoras, ahí es el punto clave. Para el tema energético, tu energía está moderada incrementándose según vaya pasando el día, tienes ahí una perspectiva de éxito muy muy buena. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es una inspiración o corazonada que no tiene explicación, pero que te ayudará muchísimo, que de hecho ahí tienes un punto en claro para muchas cosas que tienes que llevar en cuenta. Para el tema negativo, cuidado con dejarte llevar por opiniones ajenas, que no estén fundamentadas, cosas que dices, pues mira, es que me están contando cuentos chinos, gente y no entiendo nada. Pues bueno, no seguir esos planes, obviamente, si no vibran contigo. Aquí de lo que se trata en la vida es de dejarte llevar por las cosas que te vibran, por las cosas que te aportan. También ten cuidado con las fluctuaciones de carácter y las dudas, las dudas perpetuas, que son las que paralizan, son las que verdaderamente no aportan nada bueno, nada que verdaderamente sea interesante o estable en sí mismo. Y para los estudiantes, hoy tienes un día perdida precisamente, lamentablemente, de muchas dudas. Pero no son dudas corrosivas o acumulativas, sino que son dudas, pues eso, de que estás estudiando un temario y te atascas o intentas entender un tema y de golpe resulta que es otro. Puede haber ciertos momentos de duda y de incertidumbre. Y para el tema de las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Capricornio, tienes un día increíble, con una felicidad absoluta y os entendéis a las mil maravillas, la verdad. Segundo lugar, con personas del signo de Cáncer, tienes la sensación de estar progresando, de estar yendo a más y de tener muy claros los objetivos. Y en tercer lugar, con personas del signo de Libra, tienes un día fantástico, feliz y armonioso. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Scorpio, pero ya sabes que es sólo por hoy y sólo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. ¡Hasta mañana, Géminis!